Bueno, y les pregunto, ¿quiénes han seguido los consejos de ejercicios que les hemos estado dando? Si no los ha hecho, pues no se preocupe porque siempre puede ir a telemundoarizona.com y ver la repetición del segmento en la sección de Acceso Total, pero hoy tenemos nuevos tips de ejercicio y para eso vamos a pasar con Jason Rossell. Jason, cuéntanos. Hola mi gente de Telemundo y Acceso Total, le habla Jason Rossell de Caliente Fitness. Estos ejercicios te van a ayudar a perder peso, tonificar y más que nada ponerte súper caliente. ¿Estás listo o lista? Venga, empezamos ahora. Hoy vamos a usar la bola de estabilidad para hacer sentadillas. Este ejercicio trabaja fenomenal para las piernas, tonificar el abdomen y mucho más. Quiero que bajes bien despacito por uno, dos segundos y sigue para arriba un segundo. Repite uno, dos y arriba. Quiero que repitas este ejercicio por lo menos 20 veces y quiero que hagas un total de tres o cuatro sets. Esto te va a quemar la grasa, ayudar tu abdomen, tonificar las piernas y poner esos glúteos súper firmes y súper fuertes. Pues ahí los tienes. Espero que te disfrutaste y trates esto tres veces a la semana. Esto te lo prometo funciona. Si quieres más tips para adelgazar, tonificar, visita mi página web jasonrossell.com, recibe mi ebook gratis para perder el peso y sígueme en las redes sociales. Hasta la próxima. Keep it caliente, baby. Bueno, recuerde también visitar las redes sociales de Jason para más consejos, además de recetas sanas.